Tenemos ya varios meses trabajando en el Hospital General Mario Belauzarán allá en Cuautla para el reforzamiento, el fortalecimiento y la ampliación de algunos servicios. Mañana estaremos visitando este hospital para arrancar junto con la Secretaría de Obras Públicas esta obra importante que estará llevando a cabo en el Hospital General de Cuautla. Es importante para toda la gente de la región que sepa que el Hospital de Cuautla se estará mejorando. Tendremos ya en este hospital camas de terapia intensiva, tendremos zonas de transfusión sanguínea, se mejorarán los servicios y una serie de acciones que en esta primera etapa, van a ser dos etapas, se estarán llevando a cabo. Ya tenemos varios meses trabajando en el proyecto, de hecho la obra ya inició hace algunos días. El día de mañana estaremos arrancando de forma oficial esta obra importante para el Gobierno del Estado, encabezada por su gobernador, Cuauhtémoc Blanco Bravo, quien ha estado muy pendiente desde el inicio de la administración de la salud de las y los morelenses.